El día que fui a la voz Yo fui a la cama A cuando río Pero sé Dos y yo A cuando río ¿Y los trabajos eran igual de feo o no? ¡Más feo! ¡Más feo! Yo me voy a entrar a mejorar, a mejorar y para la pucha y por eso es lo que yo me quería llevar al lado porque no, 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 no. ¿Eh? ¿Por qué no me hacía un pior? ¿Y qué te llevó en la motoneta cuando vino a buscarte? No, la motoneta la subió porque si no era la motoneta disparaba a todos. Martín, y el primer trabajo que cobraste bien, que te acordé de que te haya dejado buena plata, ¿te acordás? Él es Santa Fe, un hombre, un hombre de Santa Fe, me llevo un bozal, que acaba un bozal que tiene esa parte para venderlo en el cinco pesos, en el treinta pesos al trabajo. Y dijo, ¡Opa! Y esto es cargador. Y no, la needlesón. Y ya eso que le cond Ыcó a los otros, y a la poc . ¡No le bún MOI , pero! Pero hay lleno, lleno a la rural, lleno tres juegos, lleno un fuego parolito, un fuego ojadao y otro solo galizas que uno el que tiene a dar, donde los tiene uno ahora hacen los otros y entonces agarraron a los otros, cuando fuimos agarraron los pulados a mi dice no lo venía jamás. me dice no venga porque dice todo lo que hace es todo esto el ministro no aprende nada se han copado todo el día y todo y 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 ya que estamos dejame una reflexión a este momento y lo que ha significado Martín para la nueva generación de sogueros como vos por ejemplo Primero no soy soguero, voy a hacer la aclaración soy un simple aficionado al cual le he aprendido una cosa a Martín como digo tengo acá una manerita que ahora voy a aprovechar para que se salga en público para mostrar que alguna vez le he tomado confianza y ojalá uno tan fino y 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 la dedicación hacia algo y 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 no pero siempre personas o no pero sí es ese corazón grande y esas ganas de compartir de por tu vida esa amistad y esa humildad de siempre No ni hablar